La Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Me gusta mucho esto de contagiar la curiosidad, de transmitir la ciencia a todo el país. Y también me gusta mucho que haya premios en la ciencia. Y recientemente se entregaron los premios L'Oreal Unesco Nacionales por las Mujeres en la Ciencia. Y junto a Ide Viola, que es un personaje mítico de la ciencia argentina, ganó el premio también una joven investigadora que más que promesa ya es toda una realidad. Claro que sí, estamos hablando de Ana Peinetti. Ella es química, es investigadora y trabaja en el INQIMAE, que es el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía. Y la recibimos con un aplauso. ¡Bienvenida, Ana! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por venir. Gracias por venir. El Premio Nacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia se otorga hace 15 años en colaboración con el CONICET y su objetivo es visibilizar el trabajo de mujeres investigadoras, despertar la vocación de la ciencia en niñas y también promover el trabajo de jóvenes científicas. Está con nosotros Ana Peinetti, que ganó en la categoría beca. Ella es química y fue galardonada por su proyecto Monitoreo de Variantes del SARS-CoV-2 a través de la detección rápida de antígenos. Bueno, antes que nada, felicitaciones, Ana. Muchas gracias. ¿Cómo se siente haber ganado un premio así? Muy feliz. Sí, sí. ¿Cómo fue? Contanos, esto parece un poco esos futbolistas o premios Oscar. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Bueno, sí, me enteré porque me llamó Ana Franchi, la presidenta del CONICET. Y fue bueno, te llamo, te quería contar que ganaste el premio. Y era como, ¡qué emoción! No sé, ¿viste? Creo que no sentía la emoción que sentía porque estaba más paralizada que emocionada. Bueno, no sé. Yo me presenté al premio y uno se presenta y dice, bueno, estoy para presentarme, pero de ahí a ganarlo es como... Claro, total. Y no, bueno, ganarlo es algo como impensado de una forma. ¿Y cómo fue la ceremonia de premiación? Muy linda, la verdad que genial. Fue acá en el auditorio del CONICET, en el C3. Yo no lo conocía, aunque es muy hermoso. Porque vos viste recientemente el exterior. Sí, sí, estuve allá en Estados Unidos desde el 2017 hasta agosto de 2020. Empezó temprano, o sea, la ceremonia era a las 11, pero empezó con el maquillaje y el peinado, así que la parte de L'Oreal. Claro, porque salió en L'Oreal. Está bueno, divertido. Que todos estábamos esperando. Y no sé, después es muy linda la ceremonia, es muy como emotiva. A ver, te preparan el video, que te hacen como un resumen. Y verlo ahí, y ver también el laboratorio, porque yo volví y traje equipos. Y fue todo un trabajo como traerlos, armar el laboratorio y verlos en el video ahí, que parecía un laboratorio. Claro. No sé, me emocionó también por ese lado. Qué bueno. Y el premio es a este proyecto en particular de monitoreo, que ahora nos vas a contar. Pero quisiera, antes de que nos cuentes de este proyecto, vos, cuál es tu línea de investigación. Sí, yo trabajo como en el desarrollo de lo que se llaman bio-nanotecnologías, porque la idea es combinar un poco la ingeniería de biomoléculas con la nanotecnología para hacer nuevos métodos de detección de enfermedades infecciosas, o sea, de virus, por ejemplo. Tanto para diagnóstico como para contaminación ambiental. Esa es como la idea. Vos ya vinías trabajando con eso antes de la aparición de la pandemia, digamos. Claro, bueno, mi postdoc fue justamente en detección de virus, en particular en ver si podíamos hacer un método que permitiera diferenciar virus infecciosos de no infecciosos, que es algo que hoy en día, las PCR, el test de antígeno rápido, ninguno nos dice, por ejemplo, si una persona sigue siendo contagiosa o no. Entonces, fue pensar en un método que nos pudiera dar esa información. Y bueno, ahí el laboratorio al que fui a hacer el postdoctorado justamente sabía hacer unas moléculas de DNA muy específicas que funcionan como anticuerpos, pero son de DNA. Y eso le da muchas ventajas y las podemos hacer muy específicas, por ejemplo, para diferenciar virus infecciosos y no infecciosos o variantes del COVID. Entonces, este proyecto, el premio fue el proyecto. El premio, claro. Es el proyecto, no la trayectoria, por ejemplo. Sí, es como las dos cosas, los antecedentes y el... Pero este proyecto, ¿nos podés explicar? El título un poco creo que se explica por sí solo, pero dice monitoreo de variantes de SARS-CoV-2 a través de detección rápida de antígenos. ¿Nos podés trazar un poco esto? Eso. Bueno, la idea es, en realidad este proyecto es como un subproyecto, por decirlo así, de algo que venimos trabajando desde agosto del... Desde que volví a agosto del 2020, me sumé a un proyecto muy grande que involucra a varios investigadores y grupos del lugar, encabezados por Andrea Gammarnik y Diana Capdevila, Marcelo Llanos, que bueno, no quiero nombrar porque son muchos y me voy a olvidar y uno va a estar bien, y varios hospitales, en donde estamos tratando de desarrollar los métodos de detección rápida que usamos durante este año y medio, que vendría a funcionar como un test de embarazo, que creo que muchos no lo ven, pero lo que hacen cuando te hacen un test rápido es usar como si fuera un test de embarazo, en donde te da una linita si es negativo y dos linitas si es positivo. Perdón, es diferente al PCR, ¿no? Eso no es otra cosa. Claro, sí, totalmente. Bien, buena aclaración. Bien, sí. Está bien. La diferencia al principio es que es rápido, porque te da la respuesta en 15 minutos, en vez de todo el tiempo que lleva la PCR en sí, y lo podés hacer en el lugar. Es un test que se puede hacer en cualquier lugar y es muy económico. Y la idea es tener unos de producción nacional. Hasta ahora todo este tiempo venimos importando esos tests y la idea es poder producirlos acá. Y que esa capacidad de esos test que por ahora lo usamos para COVID, pero que se pueden usar para distintas virus o infecciones que de acá en el país para el futuro. Y la idea es que además detecten no solo COVID, sino variantes. Claro, y ahí entra este subproyecto en donde la idea es desarrollar estas moléculas de DNA que les contaba, que se llaman aptámeros, y que puedan diferenciar distintas variantes. Es decir, si tenés la variante, bueno, igual la primera que salió. Claro. Pero es re difícil, ¿no? Porque, o sea, las variantes a veces cambian en algunos... En muy poquito. No sé, algunos aminoácidos, esas proteínas que tiene la capside del virus, a veces las variantes son pequeños cambios. Son pequeños, sí. Por eso es tan importante desarrollar estas moléculas que sean justo, que se puedan pegotear al virus y que encima, bueno, vengan asociados. Supongo que algo que cambie de color para que lo podamos ver o algo así. Claro, total, sí. Sí, sí. La idea es, creo que eso es lo lindo que tienen los aptámeros, que uno puede... Se obtienen por un método que se llama selección in vitro. Entonces, eso hace primero que no necesitemos animales, células, todo in vitro. Claro. Bien de química. Bien de ser químico. Claro, bien de ser químico ahí. Entonces, lo que podemos hacer es incorporar en este proceso lo que se llaman pasos de selección negativa para eliminar... Bueno, quizás debería empezar desde el principio de cómo es la forma más general de cómo es el proceso de selección. Básicamente, uno lo que hace es tener un... se llama un pool o una biblioteca de muchísimas moléculas de DNA diferentes. 10 a la 14, para aquellos familiarizados con él. 10 a la 14. Con él, la notación científica. Andi, acá. Ustedes pueden hacer una analogía... Son 100 billones, creo, en castellano. Claro. Él hace cuentas muy rápido. Claro, exacto. Entonces, uno... parte de eso. Son todas moléculas de DNA diferentes. Cortas, de 30 a 50 nucleótidos, simple cadena. Y lo que hace es, ese pool lo pone en contacto con el target que querés. Por ejemplo, la variante Delta del SARS-CoV-2. Y te quedás con las moléculas que se unen a la variante Delta. Claro. Pero después, para lograr la selectividad, ese pool lo volvés a poner ahora con otras variantes. La variante alfa, beta... Y en ese caso, ahora, eliminás todas las secuencias que se unieron. Ah, perfecto. Porque vos no querés que se unan a esas. Te quedás con la que solo se queda a esa variante. Solo se queda a esa variante. Y eliminás todas las que se unían a las otras. Y eso lo repetí varias veces. Por eso es como un proceso de selección, hasta que encontrás una que sea muy específica, con mucha afinidad... De una variante específica. ...para la variante de esa Delta. Perdón, porque... Y hoy en día, cuando leemos en los diarios, ¿no? Tantos de variante Delta... ¿Eso es por PCR que se sabe hoy en día? ¿Cómo se sabe cuál es la variante? ¿Cuál es la variante? Sí, eso es por secuenciación. Es otro tipo de tecnología. Claro, secuenciar el material genético del virus. Y ahí... Ah, mucho más complejo, digamos. Claro. Y tarda más, me imagino, entonces. Sí, eso requiere... Es una técnica muy costosa y requiere personas muy capacitadas para hacerlo. Esto no viene a sustituirlo, porque, digamos, nosotros necesitamos la información que nos da la secuenciación, porque necesitamos partir de tener el virus o la proteína del virus de esa variante. Pero una vez que tenemos esa información, sí podemos salir a testear a las personas, a detectarla con un método muy simple. En vez de cada vez que haya que detectar y decir qué variante es y volver al método de secuenciación. Claro, está buenísimo. Es como... Necesitamos eso como partida, pero después nos podemos independizar. Está muy bueno. Está buenísimo. ¿Y en qué etapa está el proyecto? Bueno, el proyecto está como arrancando, estamos con el proceso de selección, arrancando la selección de estos aptámenos para la Delta. Los aptámenos son esas cachas de ADN. Esos pedazos de ADN, sí. Y después sí, estamos bastante avanzados por el lado del desarrollo del test rápido, que venimos trabajando eso con el grupo que les contaba, el test rápido de antígenos. Igual la idea es también que si eso nos llega, llegamos a tener problemas de sensibilidad con ese tipo de metodologías, las moléculas estas las podemos incorporar a otro tipo de tecnologías y otros proyectos que también estoy participando, donde puedan tener mejor sensibilidad. Así que una vez que tengamos esas moléculas, la idea es usarlas primero con estos test rápidos, y si no, incorporar otras tecnologías que tengan más sensibilidad. Está buenísimo. Ana, yo te quería preguntar, porque este es un premio para visibilizar un poco el rol de las mujeres en la ciencia, entonces me interesa saber qué pensás del premio y qué pensás del rol de las mujeres en la ciencia. Sí, creo que el premio es muy lindo por eso, a mí me gusta mucho este premio y creo que es muy importante por ese rol que decís que tiene. Creo que es muy importante por el lado de las niñas y jóvenes que están ahí decidiendo qué hacer, creo que mostrar ejemplos y modelos, decir, bueno, mira, acá hay una científica que hace esto y que pudo hacerlo, creo que ayuda, sobre todo en un modelo donde todavía la educación de las niñas está quizás más asociado al cuidado, y si bien estamos mejorados en ese sentido, todavía estamos ahí. ¿Y qué le dirías a las niñas y adolescentes que te están mirando? Porque en nuestro programa lo ven muchas niñas y adolescentes y acá tienen a una química premiada, que además te encanta lo que haces, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Te divertiste. Mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías? Tiene esa parte de frustración que uno no le sale, no le sale, y de repente cuando sale uno salta, todavía sigo saltando de alegría cuando algo funciona. No, creo que está bueno que si ven que son curiosas y les gusta, no sé, inventar cosas y que vayan por hacer ciencia, que eso es la ciencia y que lo intenten. Porque también hay mucho esto de, bueno, hay que ser muy inteligente para ser científico. Es como, te tiene que gustar como todo. Si te gusta y te llama la atención y te le despierta algo, creo que es por ahí, es por la ciencia. Excelente. Excelente. Hermoso. Bueno, ahora mil gracias por venir y nuevamente felicitaciones por el premio. Gracias, gracias a ustedes. Felicitaciones. Nosotros nos vamos, enseguida volvemos, hay mucha astronomía, hay unos juegos buenísimos por delante. No se vayan, enseguida volvemos. Es mega. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo ciencia. Todo ciencia punto com punto ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la liga de la ciencia. Llegó el momento de la actualidad, de repasar la agenda en el mundo y en la Argentina pasan muchas cosas. Y acá, en la liga de la ciencia, seleccionamos las noticias científicas de la semana. Vamos a verlas. Noticias científicas de la semana. Bacterias cada vez más resistentes en mascotas. Así como ocurre en pacientes humanos, la resistencia de múltiples bacterias a los antibióticos está aumentando en las mascotas. Según el primer estudio retrospectivo realizado por investigadores e investigadoras del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Bacteriología y Virología Molecular de la UBA. Los investigadores señalaron que cada vez se torna más difícil implementar un tratamiento exitoso contra las infecciones. Se analizaron muestras de más de 18 mil mascotas entre 2011 y 2017 pertenecientes a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. El estudio, publicado en Zoonosis and Public Health, es un llamado de atención para el uso responsable de antimicrobianos en la medicina veterinaria, en particular de los patógenos que puedan saltar de los animales a los humanos. Una joven de Argentina controló el VIH de forma natural. Una joven argentina logró controlar al virus de la inmunodeficiencia humana sin utilizar fármacos antirretrovirales. El caso es el segundo documentado en la historia y constituye una auténtica excepción. Los especialistas señalan que la paciente consiguió esterilizar al VIH a partir de las defensas de su propio cuerpo. El estudio de este tipo de fenómenos extraordinarios abre la puerta para avanzar en el desarrollo de nuevos tratamientos relacionados con la enfermedad. Un dato fundamental a destacar es que dos de las autoras principales son argentinas. Se trata de Gabriela Turk y Natalia Laufer, investigadoras del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicos en Retrovirus y Sida. Coronavirus. Buscan aprobar un fármaco chino. La Universidad Tsinghua, el Hospital Popular de Shenzhen y la compañía BriBioScience crearon el primer fármaco para combatir el coronavirus mediante el uso de anticuerpos monoclonales capaces de neutralizar el virus. Las autoridades chinas anunciaron que estaría listo para ser lanzado en diciembre, lo que constituye una excelente noticia en el combate de la pandemia. En agosto, desde BriBioScience afirmaron que el tratamiento demostró una reducción de hasta un 78% en las hospitalizaciones y muertes por coronavirus durante una tercera fase de ensayos clínicos llevada a cabo en Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, México, Argentina y Filipinos. VACUNA CONTRA LA TOXOPLASMOSIS Un equipo de investigadoras e investigadores del Instituto Tecnológico Chascomús, de la UNSAM y el CONICET, liderado por Marina Clemente, desarrolló un prototipo de vacuna oral que dio excelentes resultados en pruebas en ratones para combatir la enfermedad. La toxoplasmosis es una patología zoonótica que afecta tanto a animales como a seres humanos. El mayor riesgo se produce durante el embarazo, donde la infección congénita puede derivar en malformaciones en el feto, en problemas neurológicos para el bebé o incluso en abortos. El trabajo demandó más de seis años de trabajo y sus resultados se publicaron en la revista Frontiers in Plant Science. Y ahora llegó el momento de nuestro columnista, el que mejor nos cuente y nos lleva de viaje por el vecindario galáctico. Claro que sí, estamos hablando del gran Mariano Rivas. Lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes chicos. Ariadna. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿tenemos una vestimenta especial para la ocasión? Acorde a la persona, al personaje que vamos a tratar, que es un heavy metal. Me encanta. Arranquemos. Mariano, ¿qué es esto del planeta heavy metal? Bueno, tenemos un personaje en el sistema solar realmente pesado. Vamos a revelar al final de estas siete características extremas del planeta heavy metal, porque lo denominamos así. Pero realmente Mercurio, que de él se trata, vamos a revelar su identidad, es un planeta quizás olvidado mayormente. No está entre los más populares que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el sistema solar. Así que, de alguna manera, es un acto de reparación histórica y ver que Mercurio tiene por lo menos siete cosas no muy conocidas y realmente muy interesantes. Esto simplemente va a título de carátula para presentar este planeta desde lo más conocido, el más cercano al Sol, el más chiquitito al sistema solar, que tarda tres meses en dar una vuelta al Sol, etc. Bueno, vamos a empezar con las características extremas, lo difícil que tiene Mercurio en algunos aspectos. Lo primero que vamos a contar es que es el más difícil de ver. Mirá, no tenía ese dato. O sea, no todos los planetas se ven a simple vista. Recordemos, Neptuno no se ve. Urano está en el límite técnico. Y Mercurio, los cinco clásicos que se ven a simple vista, que incluyen también a Venus, Marte, Saturno y Júpiter, es el más difícil. Así que, para empezar, tenemos aquí un atardecer en el barrio de Boedo, cerca de la avenida La Plata y Garay, para más detalles. Barrio Cuervo, por otra parte. Claro, como vos. Sí, yo soy de arriba, en realidad, pero bueno. Ah, pensé que la escuela. Estoy medio ahí como un intruso. Pero ahí está tu observatorio. Claro, por supuesto, el observatorio astronómico de Boedo está ahí arriba. Bien. Bueno, y acá tenemos una foto donde, no sé si llegan a ver, pero hay dos puntitos. Uno muy destacado, arriba una nube. Sí. Yo solo veo este. Yo solo veo este. Bueno, por eso es lo difícil, ¿ves? Ya empezamos. Y el segundo, que es el que nos interesa, que es Mercurio, lo voy a señalar, es este chiquitín que está ahí. Ah, no, imposible. Ahora que lo decís, lo veo, pero no. Debajo está el atardecer, porque esto fue a la tarde. Y justamente lo difícil de Mercurio es que, como está muy cerca del Sol, siempre lo vamos a tener que buscar en los atardeceres o en los amaneceres. Nunca a medianoche, nunca a las 10 de la noche, ni a las 3 de la mañana. Porque desde la Tierra, cuando lo queremos mirar, hay que mirar hacia el lado del Sol, no hacia atrás. Entonces, a diferencia de Venus, que por ahí se separa bastante más, que es el segundo, Mercurio siempre anda cerca del piso, vamos a decir, en los atardeceres y amaneceres. Además, tiene un brillo interesante, pero tampoco tiene el brillo del famoso lucero Venus, que lo hace absolutamente inconfundible. Así que la primera característica extrema de Mercurio es que es el más difícil de ver. De los que se ven. De los que se ven. Así que ya podemos pasar a la segunda característica. Bueno, la segunda característica es que es el planeta empatado con Venus, que gira más lento sobre sí mismo. Esta es una animación en color falso, digamos en color saturado, que hizo la misión Messenger de la NASA en los últimos años, de 2009 a 2014 más o menos. Y está súper acelerada esta rotación, porque en realidad la velocidad de giro de Mercurio es de 10 kilómetros por hora. ¡Tranca! Va a 10 kilómetros por hora. Es un trotecito. Claro. O sea, ¿cuánto tarda en dar una vuelta sobre eso? Bueno, tarda dos meses en dar una vuelta sobre sí mismo. Fíjate que lo que la Tierra hace en 24 horas, la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora. Gira 160 veces más rápido. Claro. Así que este es lento, es perezoso. Como contrapartida, eso tiene un año rapidísimo de tres meses. O sea, una rotación dura dos meses y una traslación dura tres meses. Muy buen dato. Así que bueno, eso es otra, otra... Ahora, de paso ya lo estamos viendo globalmente con sus detalles. Estas imágenes son de una nave, de un satélite que estuvo orbitando. Una nave que estuvo varios años, desde 2011 hasta 2014, 2015, que lo mapeó completo. Esto que les decía, el color falso, es por ejemplo, los amarillos tienen que ver con óxidos o azufres. Hay mucho azufre de viejas épocas de vulcanismo. Después, bueno, se ve un montón de cráteres, que eso es lo que les quería hablar ahora, que sería la tercera característica. Vamos a la tercera. Es el planeta más crateriado del Sistema Solar. Está como acribillado, realmente. Le pasaron todos los asteroides por encima. Le pasó todo, ni siquiera tuvo posibilidad de hacerse un lifting ni nada. Realmente, está craterizado por todos lados porque, claro, es un planeta que no es que fue el único que le pegaron asteroides y cometas, ¿no? Pero sí, a diferencia de la Tierra, especialmente, o Venus, que tuvieron vulcanismo y un montón de procesos activos, y en menor medida Marte, este quedó como un fósil. O sea, golpe, impacto que quedó ahí, quedó el cráter. Tiene incontables cráteres. Si vos tomás un área de Mercurio, es la mayor cantidad de cráteres por área, al menos en términos de planetas, ¿no? Está golpeadísimo. Está golpeadísimo. Sí, vamos a ver una imagen, la que siga esta. ¿Tiene que ver también con que no tenga atmósfera, el hecho de que no tenga lifting? Exactamente. Ahora enseguida vamos a ir al tema de la atmósfera, pero tiene que ver con eso absolutamente y tiene que ver, fíjense lo que es esto. Esto es impresionante. Sí, es hermoso. Es una imagen casi en color real. Me hace acordar de la Luna un poquito. Claro, es que a primera vista te hace acordar de la Luna porque la Luna y Mercurio tienen algo en común. Una es que no tiene atmósfera y la otra es que no ha tenido procesos grandes de tectónica ni nada que haya erosionado. No hay agua, te paso contemos, ¿no? No hay agua, no hay viento, no hay nada que pueda modificar. No hay tectónica, o sea, se habla de Mercurio como una placa tectónica única, que el único vulcanismo que tuvo fue muy antiguo, o sea, no hizo todo el reformateo geológico que hizo la Tierra o que hizo Venus o en mucha menor medida Marte. Así que acá se ve clarito esto de esta característica extrema de la craterización. ¿Podemos pasar a la cuarta? Dale, bien, fascinante. Esto de que no tenga atmósfera también tiene una consecuencia importante, que es la amplitud térmica. Una atmósfera, un manto de aire te protege o más o menos regula la temperatura en superficie. Cuando en Mercurio es de día, que los días son larguísimos, la temperatura es de 430 grados. Esto fue medido por naves como la Mariner 10 en su momento en los 70 o Messenger en épocas más recientes. Pero cuando caes en la noche, suponiendo que hubiese mercurianos, cae a 180 bajo cero. Ah, no, claro, claro. Así que hacemos una cuenta rápida y estamos a una amplitud térmica de 610 grados. Es la mayor amplitud térmica del sistema solar. ¡Guau, otro datazo! Por eso es así, bien heavy, bien extremo. Me está convenciendo acá, parece un vendedor de viajes planetarios. Lo que pasa es que todo lo que les estoy diciendo no es como para ir, porque son cosas horribles de general. Pero los paisajes que... Es extremo, sí, los paisajes están buenísimos. Aparte, eres el sol cerquita. Es extremo, es extremo. O sea, es que me imagino yo también la vista al sol, debe ser un sol enorme, ¿no? El sol en Mercurio se ve tres veces más grande que lo ves en la Tierra. ¡No, muy bueno! Porque está más o menos a un tercio de la distancia. ¡Guau! Y otra más, otra para sumarme a vender el viaje a Mercurio. El atardecer que debe demorar días, o sea, atardeceres durante días y días y días. Es muy lento, claro, porque realmente la combinación entre rotación lenta y traslación rápida hace que en promedio, si vos estás parado en un lugar de Mercurio, el sol esté más o menos seis meses sobre el horizonte. ¡Guau! Que es una locura. Es un día que no se pasa más, digamos. ¿Vos viste esos días largos y así no se pasa más? Claro. Bueno, seguimos con cosas extremas de Mercurio, ya entre las más nuevas, digamos. Se han detectado en los últimos años, en las zonas polares, particularmente en el Polo Norte, cráteres, esto que es manchado de amarillo, son lecturas de radar que se hicieron con el radiotelescopio agresivo, que ya no funciona más, que está en Puerto Rico. Básicamente lo que dicen esas lecturas es que eso son masas de hielo que están en el fondo de cráteres. El hielo es muy reflectivo, hielo de agua. ¡Guau! Estamos hablando que más allá de estas condiciones extremas, que parece ser que los mismos asteroides y fotocometas que en buena medida hicieron estos cráteres, en parte, no es la única explicación, pero es la mayoritaria, dejaron parte de su material helado en el fondo de esas cuencas de impacto, donde el sol nunca pega. ¡Ah! Ojo con eso, porque aparte el eje de rotación de Mercurio está casi perpendicular. O sea que en los polos el sol pasa arrasando y vos imaginate un pozo de 3, 4 kilómetros, son oscuridad permanente a 200 grados bajo cero. ¡Guau! Data, la mezcla de materia orgánica y agua congelada, triturada en el piso. ¡Guau! ¡Mirá, eso es increíble! Así que eso también lo hace a Mercurio muy especial. Bueno, esto que vemos acá es rarísimo. Es Mercurio que parece que se prende y se apaga, ¿no? O sea, arriba a la izquierda es donde Mercurio está dando vueltas al sol. Exacto. El polido rosa. Que muestra que la órbita no es perfectamente centrada, digamos. Pero fíjense que cuando está más lejos... Sí, se apaga. Se apaga y ahí que se está acercando se enciende. ¿Y qué es lo que se apaga o se enciende ahí? Eso que se apaga y se enciende es lo que se llama cola de sodio, que después vamos a ver una foto en detalle. Ah, por eso el amarillo ese es el color del sodio. El color del sol, efectivamente, el calor del sol, quiero decir, calienta esa superficie, ya vimos a qué valores, y en parte libera sodio que está atrapado en minera, en rocas. Claro. Se forma lo que se llama una exósfera, que no es una atmósfera, son como bolsillos de gas dispersos, muy sutiles, que la radiación del sol empuja. Wow. Y fíjense la linealidad, ¿no? Esto se desarrolla más cuando hace más calor, Mercurio más cerca. Claro. Y se contrae cuando Mercurio está más lejos del sol. Y entonces esto también es imagen, esto es bastante nuevo, también de esa sonda Messenger. Y la imagen que viene a continuación, a mí... Esto me hace pensar en que hay un error muy común que muchas personas cometemos, que es pensar que en la Tierra, el verano y el invierno se genera por la distancia del sol. Exactamente. Y eso no es así. No, no es así por la simple razón de que las estaciones se inverten en un lugar y en otro. Acá esto no tiene nada que ver con verano e invierno. No, 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 eso tiene que ver básicamente con lo que es afelio y perihelio, máxima distancia del sol. Te acercás más, obviamente se calienta más. Ese sodio, no solamente sodio, pero básicamente sodio. Y esto que vemos acá, ¿a qué les recuerda esta foto? Olvidémonos que estamos hablando de Mercurio. Cometa. Parece un cometa, ¿no? Sí, parece un cometa. Vos ves esto y decís un cometa. Además las estrellitas como en liñita también. Y además veo como una colita. ¿La estoy rayando o hay como una colita para arriba a la izquierda? Las rayitas son estrellas movidas. Este es Mercurio. Este es Mercurio. Y esta es la cola de sodio. ¿Se puede ver? Se puede ver. De hecho, quiero nombrarlo porque es un astrofotógrafo italiano muy interesante, Andrea Lessandrini. Es la primera persona que registra la cola de sodio de Mercurio. No es algo tan difícil hoy en día. En realidad ahora empezaron a hacer un montón de personas. Tenés un filtro que te aísle la luz de sodio y haces una exposición larga. Y resulta que es una especie de planeta cometa. Yo jamás había escuchado esto de la cola del sodio. No, yo tampoco hasta hace monedas, hace dos o tres años. Aparte el concepto de planeta cometa. Me parece hermoso. Aparte el sodio es mi elemento preferido. Me vuelvo loco con planeta cometa. Quien voy y compro el pasaje de Mercurio. Y esa cola, bueno, básicamente es medio amarillenta. Es de sodio. Bueno, obviamente interactúa con la luz solar, ¿no? Bueno, esto tampoco tiene ningún planeta y es súper extremo. Bueno, ya no vamos... ¡Mierda, Mercurio! Che, le está pegando cerca a su uno. Nos estamos acercando ya a la revelación final. Mirá el petizo cómo se reveló Mercurio, ¿eh? Sí, 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 tiene lo suyo. Yo le dije, tiene siete cosas extremas. ¿Qué tendrá el petizo? Bueno, lo que tenemos acá no es tan exclusivo. Ya se sabía. Mercurio tiene un campo magnético. Tiene un campo magnético asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que es desparejo, a diferencia del de la Tierra, que es bastante parejo. Y desde que esto se descubre, hace ya muchos años, hablamos de los años 70, esto de que tengo un campo magnético se pedía una explicación. En el caso de la Tierra la sabemos que tiene que ver con el fluido del núcleo metálico, con partes sólidas y líquidas, que genera electricidad y hay un campo magnético. Entonces, encontrar un campo magnético pedía, de alguna manera, una explicación de qué pasa adentro de Mercurio. ¿Qué pasa adentro de Mercurio? Bueno, lo que pasa de Mercurio es lo que vamos a ver ahora en la última placa, que es justamente la razón de ser o el título de esta columna. De esta columna. Un gran núcleo metálico. Exactamente. Además del campo magnético, las lecturas, cuando vos tomás el tamaño de Mercurio, que no lo dijimos, es 4.880 kilómetros de diámetro ecuatorial. Es más grande que la Luna, más chico que Marte. Vos tomás el tamaño, el volumen, y tomás la masa, que se desprende de la gravedad, te da una densidad que es 5,5 gramos por centímetro cúbico. Eso es cinco veces más denso que el agua, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, vos a Mercurio lo ves de afuera y, como ustedes decían, parece la Luna, que es rocosa, básicamente. Si Mercurio fuera pura roca, esa densidad estaría en el orden de los 3 gramos por centímetro cúbico. Es como que yo trajera una pelota de telgopor y te la hago levantar y es pesadísima. No vas a ver nada, pero vas a deducir que adentro hay algo heavy. Lo que es heavy es el metal. Tiene un núcleo de hierro más o menos de 3.500, 3.800 kilómetros, que como se ve en esta segunda placa, y acá está el tema del campo magnético, está sólido en su parte central, fluido en la parte periférica, fundido, vamos a decir, en fricción permanente, le da peso, le da eso bien heavy, heavy metal, porque esto es hierro, hierro y un poco de níquel, y genera el campo magnético. Es una locura. Este planeta tiene una densidad similar a la de la Tierra, y sabemos que la Tierra también tiene un núcleo metálico. Por eso lo del planeta heavy metal. Yo me voy con tarea de esta columna. Aprendí un montón, pero voy a querer ver a Mercurio. O sea, que me lo voy a poner de meta para estos atardeceres, lo voy a buscar. Los atardeceres no, porque no me despierto tanto. Pero bueno, voy a ponérmelo de meta en los atardeceres. Vas a ver que no es tan fácil, y hay pocas veces al año donde realmente se separa bastante del sol, lo que se llama elongación. Busca esto, cualquiera que nos esté viendo, busca máxima elongación de Mercurio, en internet está en todos lados, te aparecen las fechas, en torno a esas fechas, salís a mirar, ya sea el amanecer, ya sea el atardecer. ¿Se viene foto de la cola de sodio desde el laboratorio de Boedo? Vamos a intentarlo, pero ya va a ser algo que hizo otras personas antes. Por eso lo nombraba previamente. Está muy bien. Dando crédito. Bueno, me haría un lujo, como siempre, espectacular. Aprendimos un montón. Espectacular. Me encantó, me encantó. Lo pedimos con el símbolo Heavy Metal. Sí, el detalle, la vestimenta especial para el planeta Heavy Metal. Espectacular. Bueno, varias próximas horas. Nosotros nos troquen un corte y enseguida volvemos con más. La Liga de la Ciencia, quédense ahí. Nosotros nos quedamos charlando en Mercurio. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Nos encantan los libros. Son una ventana al mundo para imaginar, para pensar, para vivir la vida a través de los ojos de otras personas. O tal vez diría un poco exageradamente, para escapar a la muerte. Recomendamos mucho la lectura y por eso tenemos una sección llamada Nadie se libra de los libros. Les recomendamos en esta ocasión el libro Toda Ecología es Política de Gabriela Merlinski. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora principal del CONICET. Su libro fue editado por Siglo XXI y esto nos cuenta al respecto de este libro que acaba de publicar. Soy Gabriela Merlinski, soy socióloga, soy profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Soy investigadora principal del CONICET y soy autora de Toda Ecología es Política, libro recientemente publicado por la editorial Siglo XXI. El libro sostiene que necesitamos entender que la ecología es política, porque contrariamente existen muchas ecologías apolíticas que niegan el problema ambiental, el negacionismo climático es un ejemplo, u otras que se apoyan en credos economicistas que dicen que tenemos que crecer a cualquier precio y eso deja por fuera la discusión sobre la preservación de los ecosistemas y sobre todo su relación con la vida, porque de lo que trata la ecología es de la vida. La idea del libro surgió de varios años de investigación colaborativa con otros investigadores y becarios del CONICET en torno al conflicto del Riachuelo y distintos conflictos ambientales en Argentina. Y en este libro en particular me quise abrir a una indagación en América Latina, diferentes experiencias de conflictos en que hay movilizaciones, reclamos por justicia ambiental y en los que se ponen en juego nuevos lenguajes de valoración sobre el ambiente. El libro está dirigido a un público muy amplio, no es un libro solo para especialistas, aunque por supuesto que a los especialistas les puede interesar, porque tiene una perspectiva interdisciplinaria. Hay un diálogo fuerte entre las ciencias sociales, las ciencias naturales, las denominadas humanidades ambientales, pero sobre todo hay un diálogo con la población en general, con la ciudadanía, con los actores que se movilizan por el ambiente, con los periodistas, con los decisores de políticas públicas, porque cada vez más hay experiencias concretas que también producen conocimientos. Entonces el libro quiere ser un diálogo de saberes. Mi colaboración grande toda la vida son los estudiantes, porque yo soy profesora desde hace muchos años y dando cursos aprendo un montón y las generaciones se van renovando y eso me hace pensar en temas nuevos. Piensa en la movilización enorme que hay en estos tiempos con los jóvenes por el clima. Y bueno, por supuesto la otra colaboración muy importante fue de la editorial y de las editoras, que han sido geniales. Un libro no es solo escribirlo, después el argumento se tiene que deslizar, tiene que fluir y ahí los editores hacen un trabajo extraordinario. ¿Y qué me gustaría que pase en el futuro? Bueno, que se siga ampliando el debate hacia América Latina, que salgamos a una discusión más global, pero en nuestros propios términos, en lo que significa sufrir estos problemas en el sur global, en América Latina, en una región del mundo muy sometida históricamente a una persistente colonialidad de la naturaleza. Y llegó el momento que estábamos todos esperando, llegó el club del nerd con los más, más, más nerds de los nerds. Sí, los fantásticos, los únicos, los inigualables, los column nerds. ¿Qué está pasando en este estudio, por favor? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Los estrellamos? Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Perdón, perdón, estábamos... Bueno, bueno. A jugar el ping-pong en nuestro estudio. ¿Qué está pasando? Se viene el buen tiempo, es linda la época para hacer deporte. Está muy bien. Así que, como no podíamos hacer otra cosa, trajimos unos juegos de ingenio que tienen que ver con el deporte. ¡Ah, hermoso! Para entrenar las neuronas. Por supuesto. Perfecto, como siempre. Perfecto, nos encanta, nos encanta. Vamos a competir, Andy y yo, que es como que... Sí, sí, sí. A nosotros nos gusta verlos competir. Bien, bien, vamos. ¿Estás preparado? ¿Te animan? Estoy preparado. ¿Sos buenos para los deportes? Pero, pará, ¿es deporte o qué es lo que vamos a competir? No, más del fútbol. Es una competencia mental, siempre con hacer temas de deporte. Hay que saber sobre deporte. Pero tienen que ver temas sobre deporte. ¿Esa raqueta qué es? Esta es una raqueta de squash de 1942, de Colón. ¿Posta? Sí, mirá. Bueno, yo no sé tanto de deporte, pero supongo que sé más que vos. Yo creo que también. Bueno. Pero vayamos a ver qué nos traen, qué nos depara el futuro de este juego. Bueno, tenemos algunas cosas para que puedan ir bien. Bueno, si quieren. Acá. Esta es la primera secuencia deportiva. Usted tiene que explicar el criterio. ¿Con qué criterio están ordenados estos deportes? Tenis, voleibol, fútbol, básquet, tamaño de pelota. Exacto. Muy bien. Mirá, ¿sabes lo que se puede ver? Muy bien, Euge, 1 a 0, Euge, por el tamaño de las pelotas. Un poco más chico, un poquito más grande, tenis, voleibol y básquet. Ah, es verdad, es verdad, claro. Esta fue ilustrada. Por eso la ataca rápido, porque estaba ahí medio como regalada. Bien, Euge. No, pero muy bien las felicitaciones. Bravo, Euge. Yo soy un buen perdedor. Yo voy contando los puntos de Euge, uno, Euge. Bien. Vamos a la segunda. Ajedrez, pádel, polo, básquet, voley, fútbol, rugby. Ajedrez, pádel, polo, básquet, voley, fútbol, rugby. Cantidad de jugadores. Exacto. Muy bien, Euge. De menor cantidad de jugadores a mayor cantidad de jugadores. Vamos. 2-0, Euge. Muy bien. Vamos, Andy, vamos, Andy. ¿Cómo te cubriste esta? A ver la que sigue. Ahora estoy nervioso. Perdóname, perdóname. A ver, Euge, Andy. Pong, squash, pádel, tenis, básquet, fútbol, gol. Pádel, tenis. De alguna manera tiene algo que ver con la primera, digamos. Tiene que ver con la primera, pero... Tiene que ver... Pim, pong. ¿Dónde se juegan esas de poco? Tamaño de la cancha. ¡Sí! ¡Bá! Muy bien. La cancha de la pilota. Y este es el tamaño de la cancha. Es de la cancha más chosa a la cancha más grande. ¿Dónde va que se sigue? Estaba lejísimo. No, no, no. Va a hacer cosas. ¿Va a hacer cuál? No, no, no. Vamos a la que sigue. A ver esta. Ajedrez, básquet, fútbol, golf, pádel, rugby, tenis, water polo y cantidad de agua. ¿Qué sé yo? No sé. Les voy a dar una pista. No, perdiste. Si tirás una y no la hay. Vale, vale. No, está bien. Menos uno. Te doy changui, te doy changui. Esto tiene más que ver con los nombres de los deportes que con el deporte en sí. ¡Ah! ¿La orden alfabético? ¡Sí! Muy bien. Empate, empate. Empate, 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 empate. Muy bien. Me gustó mucho este. Ah, bien. Exacto. Me gustó mucho. Bueno, a ver esta. Golf, tenis, golf. ¿La longitud de la palabra? Exacto. No, también. Dos letras, tres letras, cuatro letras, tenis, tiene cinco letras. Pero bueno, estábamos en escalerita. Fútbol, seis letras. Cuatro a dos. Ah, vamos a usar patrones en las cosas. Esto es como, no sé, como un... Esto es lo tuyo. Muy divertido para mí. Muy divertido. Bueno, acá cambio. Acá separamos los deportes en dos grupos. Sí. Y tengo que explicar. Un grupo de deportes cumple una regla y el otro no. No cumple la misma regla. ¿La red? Exacto. Muy bien. En este caso, volei, ping-pong y tenis tienen una red que separa a los dos equipos. Sí, cinco a dos. Y en los otros no. ¿Cómo va, Esteban? ¿Cómo va la cuenta? Cuatro a uno. Cinco a dos. Sí, el segundo. Sí, perfecto. Cinco a dos. Está bien. Vamos a ver qué sigue. Mirá. No tengo... Ajá. Este es un poco más difícil. Fútbol, box. Rugby y básquetbol. Más que con los jugadores, sino con el árbitro o el referí. A ver, a ver, prestemos atención un poco en los deportes. ¿Cómo está separado? Piensen en quién lo está... El árbitro. ¿Qué pasa con el árbitro en cada deporte? El veedor de cada uno de estos deportes. Me parece que me faltan conocimientos o... ¿El referí? El referí, claro, pero no... El referí... ¿Dónde está el referí en fútbol? En el medio de la cancha. En el medio de la cancha. Ah, está afuera. ¿Qué está en el medio de la cancha? Exacto. No, no, no lo hubiera atacado jamás. ¿Están adentro de la cancha o están afuera? Afuera de la cancha. Ah. En estos deportes están dentro de la cancha. Claro, yo por ejemplo no sabía que en el polo hay un referí en la cancha. Yo no sabía. Afuera. Ah, el polo. Dentro. El polo está afuera porque no sabe nadar. Está complicado estar adentro del ajedrez. Eso estaría difícil. Eso de rey. Y en ping pong también estaría complicado. Sí, está bien. Bueno, este perdimos los dos. Sí, bueno. A ver este. Gol, tenis, hockey. Ping pong, golf, tenis, hockey. ¿Este juega con algo? Acá con la pista es con la pelota. ¿Qué pasa con la pelota? Con una cosa, además de la herramienta. Con la herramienta. Exacto. En estos deportes a la pelota hay que pegarle con algún instrumento. Claro. Ping pong, delito a la paleta, golfe el palo. Tenis, la raqueta. En cambio, en los otros deportes. Solo con el coro. Solo con la mano. Bien. Claro, perfecto. Otro para dibujo. Te tengo que reconocer. Gracias. A ver, no sé qué sigue. ¿Seis dos? A ver. Volley, ping pong, golf, tenis. Waterpoll, football, rugby, básquet. ¿Esto es pelota chiquitita? Con el puntaje, con el tema de los puntajes. No, no sé, no sé, no sé. Ah, no, pelota chiquita. No, Volley tiene puntaja grande. Ah, sí. En uno haces goles. Se juntan, claro. Y en el otro tantos. No, no, no. Bueno, no es tanto. Por ejemplo, el gol, lo vas a jugar al golf, no jugás una vez que es cantidad de tiempo. Ah, hasta 20 por uno. Haces hoyos. Claro. Lo vas haciendo hoyos y demora lo que demora. 18 hoyos. Claro, es verdad. Ah, uno es por tiempo y otro. Exacto. Muy bien. Muy bien. Es muy bien. En fútbol tenés. 5-3. No, 5-3, sí, 5-3. Todo nada más me lleva, me parecía que me lleva más. Bueno, ponele 5-3. Me voy a poner más competitivo. Me parece que me estás regalando. No, 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 no. A ver, esta es la última de las secuencias deportivas. A ver. Tennis, básquet, voley, judo, box, fútbol, rugby, general. Y acá también tiene que ver con el puntaje. Esa es la pista que les doy. Ah, se puede empatar. Sí, muy bien. Ajedrez, rugby, fútbol, box se puede empatar. En tenis, básquet, voley, judo, no se puede empatar. Mirá, claro, no, estaba en otro momento del pensamiento. ¿5-4? 5-4. Uy, qué cerca que estuvo. No, no puede ser 5-4, porque hubo una que... Empatamos. Está bien. No, no, porque hubo una que no contamos. Está bien, está bien. Hubo una que no contamos. Hubo una que no contamos. Bueno, bueno, ahora sigue con rebuses deportivos. Rebuses deportivos. Ahora ustedes ya conocen los rebuses. Es otro estilo de entrenamiento mental. Sí, sí, esto es un reentrenamiento mental, ¿eh? Sí, hay que estar focalizado. Siempre vayan haciendo así el movimiento. Bien, vamos. Siempre la ayuda es que tiene que ver con deportes. Todo tiene que ver con deportes. Bien, esto es un rebus. Pero expliquemos a la gente lo que es un rebus. Así pueden jugar. Un rebus es una imagen o una serie de letras o fotos que intentan decir algo que no se ve a simple vista. Hay que descubrirlo. En este caso, vamos a darlo como ejemplo y vamos a resolverlo si ustedes quieren. Es la letra K mirando hacia Saso. Por lo tanto, es K-B-Saso. ¡Cabezazo! No lo tiene atacado jamás. Ah, está, pero no son nombres de deportes. Son cosas relacionadas al deporte. No, no, tengo que ver con el deporte. Tiene que ver con el deporte. Bien, K-B-Saso. K-B-Saso. Vamos bien. El ejemplo clásico... Sí, no lo íbamos a sacar nunca, me parece. El ejemplo clásico es un sol y un dado. Correcto. Bueno, pero vamos. Vamos al segundo. Este es de dos palabras. Son dos palabras y es el nombre de un deporte. A ver. Pelo sobre letra. Sí, está cerca, está cerca. Por lo tanto... Pelota paleta. Sí. Pelota paleta. Bien, le va a dar un momento a Juan Braseli que juega a la palabra letra. Pelota paleta. Pelota paleta. Pelota paleta. Pelota paleta. Pelota paleta. Es bueno que se vea también que es fonético. Según la pronunciación, correcto. Es fonética y no. Bien, bien. Me encantó. Algo verde. Justamente muchos son verdes, pero no necesariamente. Hay una letra que tiene una característica a las otras. ¿Cómo es esa letra? K-Grande. K-K. ¿Estás ahí? Sí, 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 está cerca. K-Grande. K-K. ¿Cómo es? ¿Cómo es? K-Gigante. K-Grande. Y además, ¿cómo es con respecto a las otras? K-Larga. ¿Qué? ¿Te acerco? ¿Te acerco? ¿Te acerco? K-Grande. K-Larga. K-K. K-Menos corta. K-Mas grande. K-Mas grande. K-Mas. K-Mas. No es finita, no es finita. Es gruesa. K-Gruesa. Es más. K-Ancha. ¡Sí! ¡Exacto! Muy bien. ¡Mucha ayuda! ¡Mucha ayuda! Bueno, mucha ayuda. El tiempo en la televisión es tirano, tenemos que ir acercando. Está bien, está bien. Si no nos podíamos quedar... Claro, está bien, está bien. Sí, hay que darle igual a los programas. A ver este, este es más fácil. Rey, dama, alfil, caballo... ¿Cuál es el que falta? Peón. Correcto, entonces... ¡Campeón! ¡Claro, campeón! Tiene que ver con deportes. Juntos, juntos, juntos. Bien, bien, bien. Esto es lo que vamos haciendo juntos. Vamos parejitos, ¿eh? Está bien. Este es colaborativo. Es que también es el juego colaborativo. No tanto competitivo. Torre da la vuelta al día. ¿Qué pasa con la torre da la vuelta? Este digamos que es todo lo contrario a lo que le pasó al anterior rebus, digamos. Albert Torre de... A ver, la palabra torre da la vuelta... ¿Cómo le diría? Torre... Errot. Errot. Y ahora formamos. Errot. ¡Ah! ¡Derrota! 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 ¡Mi derrota! ¡Mi derrota! Parece diferente a lo que le pasó al campeón. Tu, tu, tu campeón. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Pero era difícil. Si no nos dan pista. Esta es complicada. Es imposible. Esta es complicada. ¿Cuatro palabras? Triple... Sí. Triple M. Cuatro palabras. El deporte es básquet. Triple. El reloj, triple el reloj. ¿Dónde está el reloj? En el reloj, despertador. ¿Dónde está el triple? En el despertador. Específicamente. ¡Triple dentro de la hora! ¡Triple sobre la hora! ¡Sí! ¡Triple sobre la hora! ¡Bien, bien! ¡Triple sobre la hora! Cuando definen el partido ahí. Era difícil. Era difícil. Muy bien, muy bueno. Vamos al séptimo. Hay que pensar sinónimos de lo que hay. ¿Qué es eso? Def, monja, monja. Claro, es una monja. ¿Pero qué sinónimo conoces de monja? Hermana. Hermana. Hay una muy cortita. Una palabra más cortita. ¡Sí! ¡Defensor! ¡Corre! ¡Bien, Eugen! ¡Defensor! Muy bien. ¿Cómo se hace la chica entrenada? Sí, sí, sí. Aparte le encanta. Le encanta la competencia. De hace muchos años. Parezco más joven. Yo venía haciendo rebusos. Le encanta. Aparte, sol es una palabra muy de cruciorama, ¿no? Sí, total. ¿Tido, tido? Colgado. Colgado, tido, tido. Partido. Dos tido, coleado. Deportes, deportes, deportes. O sea, si es tido, tido. Partido. Partido colgado. Eh. ¿Qué pasa? A veces que... Empatado. A veces pasa cuando tiran algo. Tiran la pimienta y qué pasa. Tiro suspendido. Sí. Partido suspendido. Partido suspendido. Muy buen. Ustedes sí que se divierten. Exacto. Viendo los videos. Me lo imagino. Les salió un hijo. Sí, sí que la foto también. Partido suspendido. Partido suspendido. Vamos con el noveno. Este es fácil. Entre tiempo. Sí. Muy bien. Yo sabía. Y ahora viene este. Campo. Medio campo. Medio campo. Muy bien. Y hay uno que sabe que es fuera de programa. Opa. A ver. Opa. Ni me enteré. Que este ni mi amigo Rodolfo lo sabe. Sorpresa. Ni me enteré. ¿Qué tiene que ver esto con triatlón? Son tapas. Con un triatlón. Son tapas. Sí, son tapas. Perfecto. Perfecto. Distintas tapas. Yo les voy contando lo que hacen. Etapas en el triatlón. ¿Cuántas tapas hay? Tres. Doce. No. No más. Trece. 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 Etapas. Etapas. Tres etapas. Tres etapas. Tres etapas. Tres etapas. Esto le pasa tres etapas. Oh, sí. No, no. Eso no. Eso es una cosa así como muy bien. Son los fenómenos, la verdad. Bueno, ahora se atenté. Buenísimo. Excelente. Muy bien. Qué velocidad mental. Qué divertido. Qué divertido jugar esto. Muy bien. Sí, sí. Aparte también es ideal para los que no lo ven en vivo después cuando subimos a YouTube para que lo vayan parando y pensando. Claro. Si escuchan la respuesta. Si escuchan la respuesta. Claro. Hoy lo subimos a nuestras redes sociales a ver si ustedes adivinan. Y tenemos más para pasarles por las redes sociales. Ah, muy bien. Y busquen a los columners de las redes sociales y ahí tienen diversión garantizada. Sí, sí, sí. Bueno, se han ganado entonces el premio realmente honorífico de animadores de Fiesta Nerd. Sí, absolutamente. Porque ya con esto, espectacular. Y nos vamos bien arriba. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Nos esperamos para la próxima. Sí, los extrañamos. Nos extrañamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Sí, se nos fue el programa, pero la pasamos hermoso. Nos vemos la semana que viene con más La Liga de la Ciencia. Acá en la Televisión Pública Argentina. ¡Chau! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.